por eso se entiende a posterior y por lo menos se va a entender por qué Trump no montó guerras por qué se retiró de los escenarios donde había guerra por qué es otra política la política de los demócratas del llamado globalismo, de los oros, de la Clinton del Obama de Bush ganado para esa misma tesis del globalismo era esa especie de guerra incesante, de guerra infinita que necesita porque uno pudiera decir ya va, nuestras libertades solo pueden defenderlas una beligerancia bélica importante de Estados Unidos no necesariamente Estados Unidos puede imponer esquemas de paz y esquemas, digamos, de ventaja para las libertades con la sola disuasión porque es una potencia de tal calibre que puede darse el lujo de sin ir a la guerra imponer retrocesos o comprender de otra manera los conflictos por ejemplo, la cuestión de Bush por qué, perdón, de Putin por qué los demócratas agitan tanto el espantapájaro ruso es que no hay manera de que sea evidente que Rusia quiere una conflictividad Rusia quiere que lo dejen negociar con Europa y quiere ventaja de ese comercio las tesis del comunismo y todas esas tesis de la Unión Soviética cayeron, ya no son más un leitmotiv de las relaciones internacionales de Rusia ellos quieren ser reconocidos como socios de la Comunidad Europea y eso es lo que ha entendido Alemania pues en Estados Unidos hay fuerzas que estimulan la conflictividad con Rusia para buscar de alguna manera algunas ventajas en esa confrontación y lo de China es distinto porque lo de China es una rivalidad que tiene cada vez más sustancia más una razón que es que China se está agarrando pero a una velocidad impresionante lo que tenía Estados Unidos de ventaja en el mercado mundial y eso no sería lo más importante sino que en la propia economía norteamericana los chinos han sacado unas ventajas incalculables que en definitiva llevan a una situación de minusvalía a Estados Unidos dentro de su propio país y la respuesta de Trump fue atacar esas ventajas chinas que eran unas ventajas nacidas de una deslealtad comercial de unos privilegios comerciales y entonces los puso a tener que competir de verdad y vino entonces no una espantada china o un clima bélico no, sencillamente que tuvieron que retroceder los chinos y Trump imponerse a nivel interno como una política que revitalizaba la industria que revitalizaba la economía con lo de America Fair otra vez este, ahora bien si no es entonces una conflictividad directa con China y si no es una conflictividad inventada contra Rusia puede coexistirse internacionalmente con las rivalidades del caso pero es que lo que no estaba previsto es que Estados Unidos pase a ser ninguneado porque su potencia militar es sencillamente menoscabada o hundida o arrinconada y eso es lo que el Partido Demócrata al parecer quisiera ya como no pueda ser como no pueda ser la guerra como la que montaron artificialmente en Libia por ejemplo entonces irse a una especie de derrotas de derrotas vergonzosas para ver si logran desarticular entonces la potencia del país como dice God esto pareciera que está calculado este deterioro o sea es una es un derrotismo calculado pero puede un puede un país funcionar con una clase política dirigente que quiera el daño y el retroceso de su propio país bueno si eso existe los Estados Unidos Estados Unidos y es ese partido demócrata y esa corte de mundialistas globalistas socialistas de Obama y compañía quienes han llevado hasta esta situación insostenible a los propios Estados Unidos ¿será que quieren otra guerra? bueno mire eso no es fácil digamos llevar a Norteamérica a otra guerra absolutamente injustificable pero pareciera que quieran guerras locales guerras circuncritas guerras llamadas proxy a través de terceros pero eso en cualquier momento puede perderse el control vivimos en un mundo amigo amigos todos caramba que uno no se explica como pueda vencer los tan siniestros como el que aquellos de los que calculan que la pérdida de posición en Estados Unidos les puede favorecer que el retroceso militar o indioamericano les puede convenir que la la inflación en Estados Unidos puede convenir que el aumento del consumo de drogas puede convenir que el aumento de la inmigración ilegal y la inmigración digamos delincuente masiva puede convenir que la caída de todos los gobiernos de América que tuvieran algún sentido de lucha por la democracia y retrocedieran hasta gobiernos este piratas totalitarios este como se llama de gran improvisación y ruinas económicas puede convenir pues no los están favoreciendo o sea como es eso definitivamente estamos ante una crisis mundial este que no es solo crisis de valores y crisis no es crisis no sé de esto como que se acabó o sea esta manera de ver las cosas como se había visto en épocas en décadas pasadas y eso es lo que quizá la gente no entiende la tal globalización ideada por los grandes magnates los oros y compañía y las grandes las grandes tecnológicas de la comunicación quieren es un gobierno mundial un gobierno donde se acaben los estados y donde y donde la como se llama la fortaleza de las distintas naciones desaparezcan para ellos reinar en una especie de globalismo el tema climático el tema de la de la esto los calentólogos esto y la y la y la cuestión de superar las razas perdón los sexos la la libertad las libertades las libertades de la gente arruinarlas hasta convertirlas en un guiñapo toda esa toda esa agenda la agenda del globalismo es una agenda de 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 deshumanización y de acercamiento a sistemas de barbarie mis amigos ahora ese es el destino de la humanidad o puede haber todavía esperanza incluso esos dos que tienes ahí retratados será verdad que China y Rusia son solo fuerzas que aspiran este buenos propósitos no necesariamente pero no está demostrado que con un trato diferente como el que les proporcionaba Trump chicos a Rusia le tendió la mano y hacía frente con Trump para detener al China en algunas cosas este hay ahora una especie de renovación de la amistad chino-rusa y el el que va a pagar los platos rotos es el sistema estratégico militar estratégico de Estados Unidos entonces que se pongan de acuerdo a ver en Norteamérica para dónde va esto porque si el mundo le escapa empresarialmente a los Estados Unidos con unas ventajas descomunales de muchos países que arrinconan Estados Unidos si el dólar se debilita como se está debilitando y si el esquema militar de Estados Unidos aunque es impresionantemente grande su capacidad es digamos contenido o adversado con éxito por otra superpotencia como China y Rusia bueno puede llegar a lo que se llama el fin de Occidente y el fin de Occidente es que lo que hemos conocido como una muestra en Venezuela en particular es sencillamente la demostración de que vamos a un sistema dirán que estoy loco ya aún más bárbaro que el chavismo puede conseguirse algo peor que el chavismo si amigos no hay límites hacia abajo no hay límites hacia la barbarie hemos apenas iniciado el recorrido a una sociedad reventada social y económicamente y eso depende de estos grandes temas que se debate en los Estados Unidos ahora ya veremos que hacemos si Estados Unidos abdica y se transforma en una potencia en descomposición Venezuela debe encontrar fuerzas para reunir sus elementos sanos en su población y en su élite para ver como no entendemos con algunos de estos entonces que queda en la cabeza de la humanidad porque no es verdad que sean fuerzas por el señor Putin está respondiendo por los intereses de su nación y el chino este está respondiendo por los intereses de su nación a lo mejor podemos entendernos con alguno de ellos porque me imagino que no quieran que vayamos a la barbarie querrán negociar querrán materias primas querrán no hacer guerra querrán no sé pero hasta ahora nuestra preferencia y nuestra ubicación histórica político social militar es al lado de los Estados Unidos pero no de los Estados Unidos en general de los Estados Unidos como lo concibe Trump pero si Trump es derrotado y Estados Unidos entra a su vez en un proceso de colapso hay que imaginarse una Venezuela que entra en la discusión internacional con intereses propios distinto a esta rochela de ignorantes que nos llevaron a depender de la dirección cubana y de la dirección tiraní pero piazo de carajo porque no se pusieron de acuerdo con los grandes en lugar de reservarnos esta triste suerte de entenderse con la segunda y tercera línea de esas potencias de pacotilla nosotros necesitaríamos entonces repensar nuestro país ah no es con Estados Unidos bueno con quien va a ser pero no es con Cuba y con Irán la vaina no puede ser hay que ver España para donde va España porque el izquierdismo está fracasando aceleradamente España la Europa misma toda a donde va o sea es que sobran aliados para alguien para gente que quiera hacer digamos una política racional en el mundo pero nosotros definitivamente tuvimos la peor de la suerte la peor de la suerte y ahora coincido con esta situación deplorable de la clase política norteamericana que no nos da esperanza yo quisiera que pensáramos en estos temas abiertos yo no estoy cerrando nada ni estoy proponiendo nada nada yo lo que estoy proponiendo es acompañar con preocupación estos debates nuestra suerte se decide en Estados Unidos y si Estados Unidos abdica o se entierra nosotros tenemos que pensar en términos de a qué gran potencia nos aliamos lo que no podemos hacer bueno no seguimos pues ya va hay que seguir el país tiene que existir son treinta y pico millones de personas que hay que alimentar que hay que hay que mantener sano no 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 no